Esta mañana, Señor. Así que, vamos a tener un momento de ofrendas y ofrende con todo su corazón. Así que, nos cantamos con el grande Dios. ¡Cuál gran regreso! ¡Cántale! ¡Cuál gran regreso! ¡Y todos lo verán! ¡Cuál gran regreso! ¡Y le déjelo a Dios! ¡Claro donde el cielo en paz está! ¡La tierra negra está! ¡La tierra negra está! ¡Tu deslizad de luz! ¡En sol la oscuridad! ¡Y tiembla su voz! ¡Y tiembla su voz! ¡Cuál gran regreso! 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 ¡Cuál gran regreso La libertad, el tiempo está en Él, su principio y en fin, su principio y en fin, la dignidad, la dignidad.